Música 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 Este presente va de mi persona, de mi familia, de mi familia siempre siempre con nosotros, esperemos que el siguiente año también se vuelva a repetir, vengan a visitarnos y espero que se den al lado la cerveciada que les estoy dando, sírvanse y compartamos hasta el momento que se pueda o sea oportuno. La familia Pementel, estoy infinita agradecida por la cervezada, por Paulo Pementel, ¿no? Ramos Pementel, muchísimas gracias, nosotros agradecemos bastante en mil meses infinito, muchísimas gracias, esa sería toda mi palabra, hay que servirnos hermanos, todo hasta la última, nos vamos a la casa, el almuerzo ahí está, hay que servirnos, todos los familiares, por favor. Aunque no está Lenin, Lenin será próxima ayer, a nombre de Lenin. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Sigue, sigue, sigue. No hay primera, sin segunda. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.